El Calorías Sandik se encuentra en Aranza, en la Reserva Natural de Tosaplana de Yespwick de Droz, y ofrece una casa rural con vistas impresionantes a la montaña, conexión wifi gratuita y zona de comedor donde se sirven desayunos y cocina de la zona. Esta casa de piedra ofrece habitaciones luminosas con televisión de pantalla plana y baño privado con artículos de aseo y bañera. También se proporcionan toallas y ropa de cama. El Calorías Sandik tiene terraza amueblada, así como biblioteca y salón común con chimenea. Además, se proporciona la posibilidad de practicar gran variedad de actividades al aire libre para disfrutar de las montañas de los alrededores como senderismo y esquí. También hay una gama amplia de restaurantes que sirven comida española a 10 minutos en coche. Este establecimiento está situado en los Pirineos, en la frontera con Andorra, a 5 kilómetros de la estación de esquí de Aranza. La Seudurgel se encuentra a 35 kilómetros y Puixerra queda a una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.